Gran objetivo es desviar la atención de un escándalo que está causando mucho daño a la AFI, que es la difusión por medios de Estados Unidos de los videos que muestran que hay agentes de la Agencia Federal de Investigación que colaboran con el cártel de Sinaloa, porque se difunde un video donde se ve sicarios de la Barbie, entonces, bueno, del cartel de los Beltrán Leiva que estaban aliados, que formaban parte del cártel de Sinaloa en ese entonces, en 2005, un video donde se ve sicarios de la Barbie que ejecutan a unos miembros de los Zetas del cártel del Golfo, entonces, que fueron detenidos por agentes de la AFI, o sea, los agentes de la AFI los detuvieron en Acapulco y en Cihuatanejo y los entregaron al cartel de Sinaloa, y eso es un escándalo que explota literalmente a principios de diciembre de 2005 y urge montar un distractor, o sea, distraer la atención de ese escándalo, porque la prensa se ha enterado que algunos AFI se habían sido detenidos por ese escándalo, que también algunos habían sido liberados por la juez que, por cierto, enviará a prisión a Flor Músqueda en Israel Vallarta, una juez que es muy, muy aliada de García Luna, entonces, en ese momento, a principios de diciembre, pues le surge un distractor y cuando, por hacer un favor a un amigo de Gennaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que se llama Eduardo Margolis, un empresario muy poderoso, les pide la detención de Israel Vallarta y de Flor Músqueda C., porque, pues tiene que, él ejecuta una venganza en contra de un ex socio suyo, que se llama Sebastián C. C., que es el ex, perdón, es que es el hermano de Flor Músqueda C., ellos acceden a hacerles este favor y cuando se dan cuenta de que esta pareja es muy telegénica, organizan esta falsa liberación de víctimas en casa de Israel Vallarta, llaman a las televisoras el 9 de diciembre, los detienen el 8 de diciembre, el 8 de diciembre imaginan ese montaje mediático y lo llevan a cabo el 9 de diciembre. La idea siempre es... ¡Gracias!